Taller introducción a la programación creativa con Procésir. Orden de dibujo. Lo que determina si una figura se muestra por encima de otra es el orden en el que aparecen en nuestro código. Como ya hemos dicho en un vídeo anterior, es importante el orden en el que escribimos nuestras funciones en el código. Cuando un programa está corriendo, el ordenador comienza a leer desde arriba y va leyendo línea a línea hasta abajo y luego para. Para que una forma se muestre dibujada por encima de otra tendrá que estar escrita por debajo en el código. Si ves el ejemplo que tenemos en pantalla, es un programa muy sencillo en el que primero se dibuja una elipse y luego se dibuja un rectángulo. Por ese motivo aparece el rectángulo por encima de la elipse. Invirtiendo su orden, puedes ver que en este caso, como el rectángulo se dibuja primero, la elipse que se dibuja acto seguido se muestra por encima del rectángulo. Puedes pensar en esto como cuando pintas con un pincel o haces un collage. El último elemento que añades será visible arriba. Otro aspecto importante de este código es que, como puedes ver, hemos usado números negativos para la posición y de nuestra elipse. Lo que va a mostrar en pantalla solamente va a ser la parte inferior de la circunferencia, pero en realidad Processing está dibujando toda la circunferencia. Y hasta aquí este breve tutorial. Espero que hayáis podido aprender algo con nosotros. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias y hasta luego. A-Room. Escuela de nuevas tecnologías para mentes creativas.